Se nota la alegría en los alrededores de los campos de fútbol 7 de la Fuente de la Niña y la Piscina de San Roque. La causa no es otra que el campus de fútbol que está celebrando el Dínamo Guadalajara desde este lunes y hasta el día 21 de julio. Una cita que reúne a unos 30 chavales, algunos de los cuales nos contaban qué era lo que más les estaba gustando y qué estaban aprendiendo en este campus. Los amigos, nuevos amigos, la técnica, el fútbol, más cosas. Los amigos, mejorar el fútbol con las piernas y la piscina. Que echen nuevos amigos, que jugamos mucho al fútbol cuando vamos a la piscina. ¿Y qué es lo que más estás aprendiendo dentro del mundo del fútbol aquí en este campus del Dínamo? A mejorar los tiros, los pases y más cosas. Los tiros, la técnica, los pases y más cosas. Cada día vamos mejorando con las piernas, haciendo juegos de tiros, pases. Zizac y todo eso. También se ha mostrado feliz el secretario del Dínamo, tanto por el campus como por la evolución de la cantera y el fútbol femenino. El campus ya lo habéis podido comprobar vosotros mismos, lo veis aquí a mis espaldas. Es una situación muy buena para ellos, disfrutan todavía del fútbol fuera de temporada, disfrutan de la piscina y es una situación inmejorable. En cuanto a la cantera, llevamos una semana con las inscripciones abiertas, hemos superado los 300 chicos y chicas y creo que es un muy buen síntoma de que la temporada va a ir bastante bien. En cuanto a la parcela femenina, que era lo que estábamos hablando antes, pues en la temporada que viene vamos a contar con ocho equipos, que es uno más respecto a la temporada pasada. Tendremos aparte del primer equipo dos equipos en regional, dos equipos infantiles en interescuelas, dos alevines y un Benjamín, que este año empezará a competir. Las niñas pequeñitas que empezaron a entrenar el año pasado con nosotros, este año empiezan a competir y que hace que el proyecto tenga muy buena visión de futuro. Sin embargo, la sonrisa se torcía cuando se le interrogaba por la nueva composición de grupos anunciada esta semana por la Federación Española. Contentos por mantenernos en esta categoría, contentos por poder seguir con nuestro proyecto. La composición del grupo es verdad que no ha gustado mucho a nadie, pero al final la línea que se nos está marcando de la Federación Española es apostar por un fútbol femenino, más profesional y lo que nos toca ahora como club es seguir esa línea, apostar por ello y continuar salgamos donde salgamos. El presupuesto solo de desplazamientos se puede multiplicar por tres fácilmente. A la hora de confeccionar la plantilla, pues bueno, tienes el hándicap ese de que hay muchas jugadoras que por su situación personal, pues a lo mejor no pueden desplazarse todos los fines de semana, pero bueno, ahí está la parte de dirección deportiva, que es lo que está trabajando en mantener el bloque que veníamos estos años atrás, que sea un bloque continuista, y reforzar la plantilla, tanto con jugadoras jóvenes que sí que quieran dar ese salto y que no tengan esas cargas laborales o personales y puedan viajar los fines de semana y puedan tener ese compromiso, como con jugadoras más veteranas que quieran seguir en la línea y quieran seguir apostando por estas categorías. Con todo, la entidad verde y negra sigue trabajando pendiente de las posibles variaciones a la composición de la categoría ante posibles renuncias de los equipos.